Doctor. ¿Camila? Sí. Encantado. Gracias por venir. No, por favor. Hola, hermana. Ah, hola. ¿Estamos en confianza? Sí. Bueno, simplemente informarles que ya me estoy haciendo cargo del caso y que el Digenaro está muy complicado. ¿Por qué? ¿Qué pruebas tienen? Hay testigos que lo vieron siguiendo la víctima. Sí, pero eso pasó igual, ¿eh? Nosotros tuvimos una discusión y Julieta era la persona que podía aclarar toda esa situación, entonces por eso él la estuvo siguiendo, pero... Bueno, el tema es que hay un video que lo compromete. Sí, nos hablaron del video, que se puede ver. Sí, lo tengo en mi poder, lo puedo conseguir y lo traje para que lo vean. Ah, ¿y se ve cuando la mata? Brenda, por favor, era tan simpática. Bueno, no sé yo, no puede ser. A lo mejor esto sirve como presa, si no... ¿Por qué va a ir preso Ringo si no está la prueba? Bueno, acá está. Veamos. ¿Se ve? 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 Ay, ¿qué se saca? Es una roca, güey. ¿Qué se saca? Nena, me cagaste el matrimonio. Te voy a romper todos los dientes. Bueno, voy a llamar a la policía. Ya no, que se te cae de la plata. La policía, tu jefe, tomátela de acá. Tranquilízate, no es así lo que pensar. No, me voy a ir. ¿Para Ringo? ¿Y se corta ahí? Es todo lo que hay. Está muy nerviosa ella. Sí, ella está todo el tiempo como escondiendo algo, no sé. Pero ustedes la conocían, me pueden apuntar. Más o menos, no la conocíamos mucho, la verdad. No, casi nada. Yo no la puedo creer, te juro. Pobrecita tan simpática y jovencita. Acá hay algo muy raro, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué hacemos? ¿Pero cómo qué hacemos? Creerle, coño, ¿cómo qué hacemos? Esto es una injusticia. Mi hijo no es un asesino. Lo que hay que hacer es remover cielo y tierra para encontrar la verdad. Mira, mi hijo no va a ir preso, ¿me oyes? Te lo juro yo. Y por la Virgen te juro que mi hijo no va a preso. A esta vez, Gloria, estuviste muy bien, muy bien. Bueno, quiero que dejes en paz a mi hijo, ¿sí? Tranquila, falta poco. Vos sigues así, no vamos a tener ningún problema. ¿Hasta cuándo vas a seguir con esto? Paciencia. ¿Podés tener paciencia? ¿Me das alguna otra opción? No, la verdad que no. Ya probaste con una cuchilla y no funcionó, ¿no? Veamos cómo sale el trabajito y después vemos qué hacemos. Dale. No te quedas. ¡Eh, eh! Novedad de Ringo, Martínez. Pasó la noche en la comisaría, como te dije. Muy bien. Muy bien. Eso es porque las imágenes tienen peso. ¿Sabés lo loquito que estaba tu ex? La animalito de Vigenaro. Estás linda. El tema es que consiguió un abogado importante, parece. ¿Quién es? Santiago Vega. Un compañero de la facultad de Alejo. Parece que lo conocieron a través de él. Ramos, decime que no vamos a tener ningún problema con eso. Las huellas ya las tengo. ¿Pudiste levantarlas? Mirá, las del desodorante y la afeitadora estaban borrosas, pero las del vaso están intactas. Perfecto. ¿Ya las levantaste? ¿El arma la tienen ustedes? En el cajón. ¿Vos le vas a poner las huellas de Ringo al arma? Muy bien. Gloria, qué inteligente que estás. Exactamente eso voy a hacer. Con las huellas de Ringo al arma, es el culpable el asesinato de Julieta. ¿Te gustó? ¿Cuánto tiempo tenemos? Me pasan a buscar en una hora. Perfecto. Gracias, Gloria. Fuiste de gran ayuda, ¿sabes? Sos la mejor. Reza porque todo salga bien. Si no tenemos ningún problema, vas a ser libre. Vas a tener la vida que querés con Santino, los dos munditos, la familia feliz. Con plata yo le voy a dar. Te lo prometo, de verdad. Ponete contenta, hermosa. Sonreí. Que Dios te ama. Bueno, Martínez, ¿eh? ¿La ama o no la ama?